A mí me gusta cuando tú sacudas esta chapa de arriba para abajo bajando papá Me gusta ver con el congo en tu rapa, tú te comas a la zorra, vos tranquila Que llego Superman sin capa, en esta vuelta tú no te ves capa Tú y yo solo nos vamos pa' casa y no hay pa' que me saque capa Ven, sacude la chapa, chapa Chapa, chapa 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 Muévela, sacúdela, cómela Acrao, acrao Muévela, sacúdela, cómela Acrao, acrao Muévela, sacúdela, cómela Acrao, acrao Muévela, sacúdela, cómela Acrao, la tima yo mueve como si se no fuera de ella Me tiene mareado y comprando botellas Si se me sube arriba me atropella Me voy a poner de aquella Te voy usao dura, dura Abusa dura Abusa dura Voy a la�za dura, dura Abusa dura Te voy a laza dura, dura Abusa dura Voy a la obra A mí me gusta cuando tu sacudas esas chapas De arribaklej Javax Ver prompts El congo es tu rapa, tú te cométala a su rapa, tranquila Que llevo Superman sin capa, en esta vuelta tú no te me capas Tú y yo solo nos vamos pa' casa y no hay pa' que me saque capa Ven, sacúdela, chapa, chapa Chapa, chapa 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 Muévela, sacúdela, cómela Abrao, abrao 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 A lo mejor de ella quiere que yo me muera Será el que me pone malo cuando lo menea, mamá A lo mejor de ella quiere que yo me muera, será El que me pone malo cuando lo menea, mamá Cuando tú lo meneas, la más de hombre a ti te posea Al más tigre, eres tú chaperas La envidiosa te vence que ya es mi chaperas Cuando tú lo meneas, la más de hombre a ti te posea Al más tigre, eres tú chaperas La envidiosa te vence que ya es mi chaperas Me gusta cuando tú sacudas estas chapas de arriba para abajo, majando papá Me gusta ver comer con con tu rapa, tú te cometa la zorra, pa' tranquila Que llegó Superman sin capa, en esta vuelta tú no te ves capa Tú y yo solo nos vamos pa' casa y no hay pa' que me sale capa Sacude la chapa, chapa Chapa, chapa Sacude la chapa, chapa Chapa, chapa sacudela chapa 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 sacudela chapa 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 muévela, sacudela, cómela Matrao Matrao 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 Toxicroaker la fucking máquina de cotota Muévela Sacúdela La insuperable Danny.rock Compro Records Pin Trueno El Varón Produciendo Saca lágrimas Tu música es red Que lo que Y tú a Rampi Millones El beat Gino Mo Jaín En el Naco